Oye, y bueno, yéndonos como a la otra experiencia que tuviste en Texas, me dijiste que también era una historia como interesante. Es que justamente, fíjate, estaba yo en la depresión, es que está conectada una con otra, estaba yo en la súper depresión y el conferencista magistral era el doctor Salvador Atardo, que es la eminencia del humor verbal en la actualidad, y pues fui de grupi, fui así de oiga, oiga hola, ¿no? Así de con la amiga esta de Salamanca que conocí allá, y entonces fuimos y le platicamos y estamos haciendo esto, y él me encantó porque... Fueron con él en el evento. Sí, o sea, es de cuenta que fue el evento, ajá, o sea, él era el conferencista magistral, se baja así muy mono, además es un señor así que iba vestido así con chaleco, yo lo vi en varias ponencias y yo decía, bueno, este señor así como no, y que se sube al auditorio principal a la conferencia magistral y yo así de... Ah, debí de haberlo abordado antes que ignorante, porque además la foto que tenía en su página, nada que ver, o sea, es de hace mil años, entonces no lo identifiqué, entonces termina su conferencia y corremos así, es que hay que decirle que hola y que no sé qué, y lo que me encantó del doctor Atardo es que es súper cercano a la gente, sí es la vaca sagrada, o sea, de verdad, no te miento, es, hay un, no sé si es ruso, es algo así su, digamos como su mentor, que hizo una, esta estructura del esquema del humor verbal, él es el discípulo directo, o sea, y es la persona viva en la actualidad en el mundo que trabaja, o sea, todas las teorías del humor se basan en su teoría, entonces realmente es una vaca sagrada del humor verbal, entonces era así como de, yo lo escuchaba y decía, guau, o sea, este señor tiene toda la claridad del mundo, ¿no? y entonces ya se baja y vamos con él en Alicante, ¿no? Así de, ay, es que entonces, bla, 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 me pregunta que estoy trabajando, le cuento y me dice, lo que pasa es que nosotros en la Universidad A&M Commerce de Texas tenemos este evento que es de humor verbal y yo creo que deberías ir, y yo así de, ¿qué? No, así de, ¿no? Como en Buscando a Nemo, ¿y ahora qué? No, así de, guau, o sea, me dice, sí, me está en la tarjeta, escríbeme y cuéntame que estás trabajando y órale, o sea, 20, era, pues, el congreso fue en octubre y el evento era en febrero, marzo, de 2020. Ajá. Y él es, él es académico de la Universidad de Texas, bueno, de esta universidad. Ajá, exacto, es este, y tienen ahí un doctorado en inglés y su esposa trabaja en laboratorio de lingüística aplicada, o sea, ellos tienen ahí como su, etc, ¿no? Entonces yo dije, claramente sí voy a ir, y entonces me dijo, vamos a vernos en Skype, te platico lo que hay de aquí en el doctorado, por si te animas, por si quieres, no sé qué, yo así, ¿no? Llorando como... Guau, qué bien, o sea, que sea así, sí, sí, sí. Claro, entonces imagínate, después de la experiencia negativa que había tenido de nadie me quiere, todos me odian, de pronto fue esto, a partir de ese mismo congreso, en el mismo congreso, así, el día que se acabó, entonces fue así como, guau, ¿no? Pero llegó la pandemia, entonces el congreso afortunadamente se hizo en línea, entonces sí participé en ese congreso, nada más que ahí también... De ponente. Sí, era mi primer, esa fue mi primer conferencia en inglés, pero yo me confié mucho de mi inglés, ¿sabes? También, o sea, cometí un segundo error, que fue, claro, yo hago las diapositivas, sé súper bien inglés, y las expongo. Pero, ja, 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 o sea, me quedé, falta de tiempo, me puse bien nerviosa, o sea, bueno, ya sea, ya no la voy a contar porque ya fue muy triste, pero más bien a lo que voy es que este año volví a participar, y este año trabajé una propuesta de cómo funciona el Spanglish en los memes. Este año 2021. Este año 2021, sí, o sea, en febrero fue la conferencia, igual en inglés, la escribí, una amiga me echó la mano con la traducción porque yo estoy hasta arriba de trabajo, entonces fue así de, necesito a alguien que me eche la mano, yo la leo, yo la armo y todo, pero necesito como ayuda, y en eso estoy súper agradecida con mis amigos y amigas porque me revisan, me corrigen, mientras yo muero con la tesis, ellas están así sobres ayudándome en cosas, ¿no? Y esta dije, no, sí voy a participar, pero no me va a pasar lo del año pasado, la leí, me preguntaron cosas, me felicitaron, alumnos y alumnas que tengo ahorita en este semestre se metieron a ver mi ponencia, un grupo me pidió que les volviera a explicar así de cómo era lo de, que estaba trabajando yo con los memes, este, para los que no me habían visto, ¿no? Los memes en Spanglish, se las volví a presentar en clase, o sea, me cambió completamente el panorama, ¿no? Entonces, esta experiencia sí me tiene muy contenta, pero ve de dónde salió, o sea, de una súper depresión de, nunca voy a triunfar en el extranjero porque no, ¿no? O sea, y qué mal me fue, y esto soy yo, y el problema que tú decías aparte de la cosa práctica, es que sí dudas de tu trabajo, o sea, lo primero que a mí se me vino a la cabeza y que por eso mi director me decía, cálmate, era así de, mi trabajo no vale, mi trabajo no vale, por eso la gente no lo va a ver, aunque me hubiera pasado aquí, aunque hubiéramos tenido en otras ocasiones dos personas viéndonos, aquí nunca me había sentido así, y allá sí, allá sí fue así de, mi trabajo no, ¿eh? O sea, mi trabajo ya para qué lo estoy haciendo, para qué estoy estudiando, para, en drama, ¿no? Así, ¿para qué le sigo? No vale la pena, la gente no le va a interesar, no le va a llamar la atención, entonces eso tampoco es correcto, pues, o sea, eso también es un extremo muy violento para ti mismo como profesionista, de decir, o de reducir que todo tu trabajo es que en un congreso no haya llegado la gente a verte, eso creo que también ya es muy extremo, ¿no? Pero, pues, obviamente, sola, sensible, este, viendo que todos tenían un montón de público, y yo era la única que tenía dos personas en la vida, o sea, ¿no? Entonces, creo que lo padre al final fue esto, ¿no? Que también logré contactarme con este doctor, participé dos veces en su evento, este, tenemos ahí como muy buena relación, también hicimos como muy buen contacto, y a mí me gustaría ir algún día a visitarlo, pero, pues, bueno, en 2030, que se acabe la pandemia, ¿no? Porque ahorita no hay manera. Oye, ¿y qué tal, qué tan difícil está, pues, estudiar ahí, junto a él, en la universidad, ahí en la universidad, pues, que está en Texas? Ajá, está, no está tan complicado, o sea, estuve revisando, sí estuve revisando cuando me dijo que sí quería como entrarle. La cosa con la universidad es que tiene este enfoque como para trabajar en colegios comunitarios, más bien, o sea, como en, este, en universidades comunitarias, ¿no? Entonces, trae como esta onda más de, como de servicio social un poquito. El programa está bien, me parece que tiene como cosas muy buenas, y aparte de todo, está atractivo porque te permiten ser profesor asistente mientras estás allá, entonces, te pagan por eso, y entonces, como que el esquema económico para poder ir está bien, o sea, está bastante bien. Entonces, lo que el doctor me comentaba era, pues, si te animas, tú nos das clases de español, ¿no? O sea, nos das un curso de español a diferentes grupos, con eso te dan como dinero, este, con eso tienes como este apoyo. Yo, me parece que tampoco los, las cuotas son tan altas, precisamente porque este es el enfoque así como más social, ¿no? ¿El qué nacionalidad tiene? Es italoamericano. Ok. Entonces, es, este, tiene familia italiana, y bueno, toda la carrera la ha hecho en Estados Unidos, ¿no?